Hola, me llamo Leonel Xtumia, tengo 22 años y arranqué a jugar el fútbol de chico, tenía 3 años Arranqué porque estaba de chico, arranqué con el perro, ya posé ahí, arranqué mis primeros pasos en mi cancha grande en el gran final en el club de Buen Ciudad y bueno, a medida que fui quedando, pasé por varios clubes de la zona, después estuve en Buenos Aires y nada, hasta el día de hoy creo que es lo más lindo fue el fútbol. Como todo creo que la primera vez que regresamos fútbol últimamente aprenden mucho, porque son distintos fútbol, distintos estilos de juego, pero nada, venir con la cabeza enfocada en un objetivo que es mejorar en lo personal y tratar de entender algo mejor. Y cuando vine, cuando vine, me gustó mucho como trabaja en el club, un grupo muy ordenado y que cumple con la expectativa y cuando vine, ya va a estar frío, o sea, en Argentina no hay que ver a estar muy frío, en el invierno sería, digamos. Pero nada, bueno, al principio sí me costó acostumbrarme al frío, pero bueno, después, como todo, a medida que pasamos días, me vas acostumbrando. Sí, sí, bueno, en mi ciudad, bueno, en mi país, el clásico, que no hace nombre, es Boca Rica. Pero en mi ciudad, cuando yo jugaba, estaba Elena Lul, que está aquí en mi casa, así como no está en mi sitio. Y yo jugué en los dos, yo jugué cuando era chico, jugué en Alien, y antes de leer, yo estaba en Alien. Y un clásico que también, viste, como todo clásico, creo que se vive mucho, en la semana, y es importante ganar para, obvio que para sumar, pero si no para lo que lleva así, tiene que ir muy bien. Y creo que, que uno, uno como jugador, lo que más, lo que más quiere es que haga el campeonato, creo que, que el primer objetivo es, y nada, trabajar de día a día, como, como lo venimos más, y eso, estar tranquilo, que el campeonato es largo. Pero, pero nada, seguir, seguir por el camino que venimos, creo que, que estamos bien, día a día, creo que hay cosas para aprender y mejorar, pero nada. Y nada, que, que el equipo está, está bien, y bueno, como todo, como todo lo que me gusta, que la gente venga a la cancha, sería, eh, sería como un jugador más, eh, acá, verdad, que, nosotros sentir el apoyo de ellos, nos hace más fuerte, adentro y fuera de la cancha, y, nada, que, que vamos a dejar todo, para, para poner este club, y ser más alto, que quiero que se, que se me dé. Tiene que a mí, se ve bien. Tiene que a mí, se ve bien.